Primero que nada, muy agradecido de que se me pueda considerar como un jugador de top para poder jugar en ese partido tan importante, en el All-Star Game, para todas las figuras de la MLS contra los de la Liga MX, entonces muy feliz y muy contento. Y luego también en el Skill Challenge, de que va a ser la primera vez que también lo voy a vivir, que creo que el año pasado o hace dos años fue la primera vez que se hizo también, cuando se empezaron a competir jugadores, creo que era del Atlético de Madrid, contra los jugadores de la MLS, entonces creo que es algo muy bonito para que la gente nos pueda ver también cómo convivimos, cómo podemos hacer también un poquito cosas más recreativas, más de diversión, no nada más jugar fútbol, que luego también a la postre, el día después del Skill Challenge, vamos a poder jugar contra los mejores jugadores de la Liga MX, va a ser algo muy bonito y creo que toda la gente con las facilidades de que todo va a ser abierto al público y después de todo lo que vivimos con el COVID va a ser algo muy bonito para nosotros como jugadores, entonces bueno, desde mi trinchera te lo puedo decir que voy a estar muy contento y lo voy a disfrutar al máximo y que ojalá obviamente que todos los resultados del Skill Challenge y también del partido del MLS contra los All Stars de la Liga MX sea favorable para la MLS.